En ese traco al Monasterio, ¿qué es lo que está pasando con eso? ¿Por qué te está involucrando? Por eso no te digo nada con este rojo. Pero dicen que tú y otros más participaron. ¿Por qué es mentira? ¿Por qué me trajo? ¿Cuántas veces te han ido preso? Nunca. ¿Y por qué te acusaron a ti? ¿Quién te acusa a ti? ¿Por qué te acusaron a ti de haber supuestamente participado en el rojo? ¿Tu nombre cuál es?